¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzu, que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir este aerosol, rostro majestuoso. Este aerosol se va a conseguir con uno de los nuevos desafíos que tenemos con nuestra reina del cubo. Si quieres saber exactamente cómo conseguirlo, quédate hasta el final. Antes que nada, para ponerlos en contexto, para poder conseguir estos desafíos, vamos a tener que usar los desafíos que dice la reina del cubo, página 2. Para que nosotros nos habiliten estos desafíos, tendremos que haber terminado antes estos, la reina del cubo, página 1. Una vez que terminemos estos desafíos, ya vamos a poder completar todos. Si tú no los has completado, bueno, acá arriba te dejo una pequeña pestaña para que tú puedas ir y ahí tengo un video con todos los desafíos de la página 1 completados. Y una vez que ya los tengas, ahora sí, ya puedes continuar con estos desafíos. Así que vámonos a una partida. Bueno, para hacer este desafío tenemos que hacer un contrato de un tablón de contratos. Yo les recomiendo que como están todos haciendo los desafíos en el paralelo, busquemos el tablón de contratos más cercano al paralelo. En este caso me tocó a mí aquí, en cultivos corrientes. Pero exactamente aquí hay un tablón de contrato. Entonces lo que voy a hacer es ir a esa zona, agarrar el contrato ahí y las personas que estén ahí dentro y que hagan sus bajas me van a ayudar a conseguir mi contrato y tendremos ya nuestras recompensas. Ahí está el nuevo aerosol. Así que vamos al lobby. Una vez ya en el lobby vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Ahí tenemos 10 estrellas de que son los dos niveles y vamos a ver que tenemos aquí todo lo que hicimos en partida. En este caso, la recompensa de haber completado el contrato del tablón va a ser esta. El aerosol, un rostro majestuoso. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUPV3 en la tienda en el Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.